Luego de la terrible derrota del equipo rojo en el juego por la Navidad, Antonio Rosique cambia las reglas del juego, y hace un regalo a Pato Araujo y Eliud Pulido, quienes recientemente se convirtieron en padres, dejándolos hacer un viaje a casa para pasar estas fechas especiales con su familia. Esta gran sorpresa de Rosique hacia estos atletas rojos, causó mucha polémica en redes sociales, pues algunos lo vieron como favoritismo, mientras que a otros agradecieron el detalle hacia ellos. ¿Tú qué opinas? Y es que, Eliud y Pato, prepárense para salir de los límites del Hexatlón, prepárense, porque van a hacer un viaje exprés para ir a abrazar a Lian y a Rafaela, para ir a estar con sus bebés, para ir a estar con Pami y con Sudi. Este es el regalo de Navidad que tengo para ustedes. Gracias por tantas semanas de servicio al Hexatlón.